hola yo soy Jika y lo que estás viendo en pantalla son tres esmaltes caseros que mezcle yo misma precisamente con la idea de hacer este vídeo en mi cabeza hace tiempo que hice estas mezclas de color porque quería traerles a ustedes nuevas opciones de manicuras minimalistas pero con fondos de color así que me hice estos tres botecitos de brillo color con los que vamos a hacer las tres manicuras de hoy pero antes de arrancar recuerda suscribirte al canal si quieres ver más vídeos como éste aprieta la campanita porque aquí hay vídeos nuevos cada semana y ahora sí vamos a comenzar si tú también quieres hacer esmaltes caseros te dejo por aquí el vídeo donde te enseño a hacer tres tipos diferentes está súper fácil y también antes de arrancar el vídeo quiero dejarte dos sugerencias para no repetir cosas y que este vídeo se haga más largo el primero este vídeo donde te enseño a hacer herramientas de uñas caseras como punteros o brochitas y el segundo que deberías ver es este otro donde te enseño a hacer corazones con punteros súper fáciles esta primera manicura va a ser de corazones y yo me voy a poner dos capas de mi esmalte casero de tono rosadito este me encantó como se ve fíjense que aquí ya tengo las dos capas y se ve muy bonito ese toquecito de color en las uñas me encanta esta manicura es súper sencilla lo que hice fue seleccionar esmaltes de color pastel y voy a estar haciendo corazones con cada uno de los colores formando los patrones que les prometí pues en el título de este vídeo comienzo entonces con este por aquí de color azul y quise aprovechar que me quedó un poquito de esmalte sobrante allí en el mat de silicona para comenzar como que hacer otra uña pero la verdad es que les recomiendo que vayan una por una para que no se enreden si no tienes mucha idea de cómo hacer patrones que se vean bonitos te dejo este vídeo por aquí donde te enseño a hacer eso y de paso aprendes a dibujar rosas en tus uñas por si te interesa yo mientras tanto voy a continuar con el siguiente tono que elegí que va a ser este amarillo y lo que estoy buscando es hacer estas columnas de corazones y para hacer los patrones bien pues básicamente lo que tenemos que repetir es que los corazones de la siguiente columna empiecen como que en el espacio sobrante de la columna anterior eso lo vas a aprender muy bien en el vídeo que te estoy mencionando donde te enseño a hacer las rositas y los patrones y esto mismo lo vamos a repetir en toda la uña con los diferentes colores que hayamos seleccionado esto no solamente lo puedes hacer en tonos pasteles yo lo estoy haciendo así porque son mis favoritos y me pareció que se iba a ver súper bonita esta manicura con pasteles pero también lo puedes hacer por ejemplo con tonos metalizados con tonos neón con tonos básicos con blanco y negro con colores de san valentín como a ti te plazca hacer la combinación yo por aquí en los finales de mi uña tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo hice varios corazones pero no están completos puedes ver arriba que están como que los piquitos y abajo están como los redonditos nada más de la parte de arriba así que eso mismo que hicimos en la primera uña lo vamos a repetir en todas las demás si tú deseas las haces todas iguales es decir los corazones en el mismo orden y en el mismo orden también de los colores y si no también puedes ir cambiando uña por uña para que todas se vean diferentes y pues todas resalten y justamente la idea de este vídeo es hacer patrones minimalistas es decir vamos a hacer poquitos diseños en la uña vamos a seguir un patrón y además lo mismo que hagamos en una pues lo vamos a hacer en las demás y de paso te deje un montón de ideas para combinar los colores que vayas a utilizar así que puedes hacer estas tres manicuras que vas a ver en el vídeo combinando varios colores y te va a quedar un resultado como este el de la primera manicura un patrón de corazones sobre el brillo color de tono rosado que hice para este vídeo el resultado me encantó ya saben que me encanta usar los colores pasteles todos juntos y esta fue una excelente forma de hacerlo vámonos con la segunda opción que tengo que confesarles de antemano que es mi favorita del vídeo porque es ridículamente fácil de hacer la terminan quizás en menos de cinco minutos pero además la pueden combinar con los colores que más les guste la puedes hacer llamativa la puedes hacer discreta la puedes hacer retro la puedes hacer de un montón de opciones y además les sirve a las que trabajan de repente en lugares donde no pueden llevar manicuras muy llamativas pero a la vez quieren tener algo de color en las uñas yo voy a comenzar poniéndome dos capas de mi esmalte casero este que tiene el tono piel el tono más nude más beige y fíjense que deja todavía ver un poquito de mis uñas pero este tono quedó bien bonito y elegante ya que tenemos la base ahora viene la parte en la que le vamos a dar el color a esta manicura pero muy discreto y yo lo que hice fue seleccionar esmaltes de tonos neón pero que me dieran una vibra como que medio retro digamos que estos no son los neones fosforescentes tradicionales sino que como les contaba tienen una vibra un poquito neón y aquí es donde ustedes van a elegir los colores que más les gusten y los vamos a ir utilizando en esta manicura por cierto voy a estar utilizando esta piedrita de cuarzo rosa esta me vino en una cajita de suscripción de maniology y varias por allí me estuvieron preguntando dónde la obtuve fue de maniology y pues sirve para poner esmalte sobre ella y ahora sí vamos entonces con el puntero nuestros colores y vamos a comenzar a hacer un patrón de puntos no creo que exista diseño más fácil de hacer en las uñas que puntos así que vamos a aprovecharnos de eso y vamos a comenzar a hacer puntos con cada uno de los colores que hayamos seleccionado yo como les dije en mi caso estoy usando tonos neón pero que tengan así una vibra medio retro voy entonces a utilizar cada uno de los colores en mis uñas siguiendo la idea del patrón que les comentaba en el vídeo donde les enseño a hacer las rositas y los patrones básicamente lo que hacemos es una columna y la siguiente columna vamos a hacer los puntos entre los espacios que hayan quedado de la columna anterior fíjense aquí hago el puntito azul en el medio de ese espacio que quedó entre la columna anterior y así vamos sucesivamente con todos los colores tal como les comentaba es una manicura ridículamente fácil de hacer pero que nosotros la podemos hacer muy bonita de acuerdo a los colores que vayamos a elegir y con esta base que estoy utilizando que tiene ese tono nude que queda muy elegante apenas le estamos dando unos toquecitos de color yo no estoy haciendo tampoco puntos grandes eso también es importante recalcar lo vamos a hacer puntos que dejen ver bastante de nuestra base quizás puntos medianos a pequeños para que nos queden nada más toquecitos de color y podamos llevar esta manicura precisamente como les comentaba en lugares en los que quizás no podemos usar uñas con colores muy llamativos o cosas así pero que seguro con esta manicura vamos a poder llevar ese toquecito de color porque fíjense que se sigue viendo muy elegante aún cuando hayamos utilizado tonos neones como este queda muy bonita muy elegante muy nude y a la vez se ve divertida ya hicimos patrones de corazones también hicimos patrones de puntos ahora vámonos con la tercera opción que van a ser flores otro de los diseños casi que de principiantes en el mundo de la decoración de las uñas son las flores con punteros son súper fáciles de hacer y eso es lo que vamos a estar haciendo para esta tercera manicura no sin antes utilizar el tercero de los tonos caseros que yo había hecho para este vídeo y se trata de este brillito también que tiene un tono coral un tono un poquito más anaranjado y fíjense que este me quedó un poco más pigmentado que los anteriores y por eso con una sola capa queda perfecto ya que tengo la base vámonos con las flores yo voy a estar utilizando esmalte blanco y un puntero pequeño el proceso es bien sencillo vamos a comenzar a hacer toques con el puntero y el esmalte en la uña y estos toques los vamos a alargar hacia el centro fíjate bien acá tocamos y alargamos tocamos y alargamos hacia el centro y esto lo repetimos de 5 a 6 veces para crear cada uno de los pétalos aquí puedes ver el proceso nuevamente tocamos y arrastramos hacia el centro y con esto vamos a ir creando cada una de las florecitas yo también estoy dejando pedacitos de flores por decirlo así en las esquinas de mis uñas para terminar de crear el patrón y como en todas las manicuras de este vídeo lo mismo que hacemos en la primera uña lo repetimos para todas las demás creando cada uno de estos pétalos que finalmente van a crear nuestras flores súper fáciles de hacer en las uñas ya que las terminemos las dejaremos secar un ratito para ir con el siguiente paso que será darles un toquecito de color en mi caso ese toque va a ser de color amarillo voy a tomar un puntero un poquito más grande y le voy a dar un toquecito a cada una de las flores en el centro para darle precisamente ese pop de color que en este caso como les decía pues va a ser amarillo para crear estas especies de margaritas bien sencillas y fáciles de hacer en patrón en cada una de las uñas si viste que dejé la uña del dedo índice libre fue porque para este último caso para esta última manicura quise hacer algo diferente y simplemente me pinté la uña con el tono amarillo que utilicé el amarillo es uno de mis tonos favoritos para llevar en las uñas queda súper bonito en todos los tonos de piel y me pareció que iba a quedar bien bonito dándole ese toque allí en la uña completa como base otra curiosidad sobre el amarillo es que es uno de los colores que más bonito se ve cuando le aplicamos efecto mate así que si tú quieres ver también el resultado de esta manicura en versión mate pásate por mi Instagram que allá te voy a dejar también ese resultado y hablando de resultado final vamos a ver entonces cómo quedaron las tres opciones de manicuras de este vídeo tres manicuras de patrones minimalistas y a la vez muy fáciles de hacer ya yo les dije cuál es mi favorita pero cuéntenme ustedes en los comentarios con el número 1, 2 o 3 cuál fue la que más les gustó y no hay pretexto para no hacerse alguna de estas manicuras porque la verdad es que están súper fáciles y además hasta los colores que utilicé como base fueron hechos en casa y te dejé el tutorial para hacerlos así que no hay pretexto tienes que hacerte alguna de estas manicuras combinándola con los colores que más te guste y quién sabe hasta te puedes combinar las tres opciones si te gustó esta manicura déjame un dedito arriba un like para saber que te gusta este tipo de vídeos y si es la primera vez que pasas por aquí o todavía no lo has hecho suscríbete al canal aprieta la campanita para recibir notificaciones de vídeos nuevos y también tienes un montón de vídeos anteriores con manicuras, consejos, productos que puedes ver así que pásate por allí cuando tengas un chancecito y por último ya sabes que yo soy Jackie y nos vemos en el próximo